¡Qué buenas noches! En la noche de hoy vamos a estar hablando sobre unas leyes marítimas. Vamos a estar hablando cuál es la diferencia entre ellas y te lo voy a explicar, como nosotros decimos aquí en Puerto Rico, a calzón quitado, bien facilito de entender. Mira, vamos a empezar con la primera. La primera ley es la ley de salvamento. Ok, la ley de salvamento dice que tú tienes de un 10 a un 20% para cobrarle al dueño del valor de lo que tú vayas a recuperar. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que a una persona se le hundió un bote. Tú puedes decirle, mira, ese bote, vamos a poner un número, ese bote vale 100 dólares, pero tú tienes hasta un 20% para cobrarle del costo de ese bote. Entonces tú le dices, pues mira, te voy a cobrar 20 dólares por subirlo. Ok, pero también la ley dice que tú puedes hacer un contrato con el dueño de lo que tú estés buscando, lo que estés rescatando. Puedes hacer un contrato y cobrarle más de un 20%. Por ejemplo, ese barco vale 100 dólares, pero entonces tú firmas un, él firma un contrato contigo y tú le dices, ok, el bote costará 100 dólares, pero a mí me va a costar más levantarlo. Si tú lo quieres, yo te voy a cobrar 200 dólares, yo lo subo y yo te lo entrego. Después que tenga un contrato, es válido. Pues eso es más o menos la ley de salvamento. Vamos a seguir con la ley de hallazgo. Ok, la ley de hallazgo dice que todo aquello que tú te encuentras en el mal, pues no significa que porque tú lo encontraste, es tuyo. Tienes que probar que al que se le perdió ya no lo está buscando. Y me explico, tú tienes que darle un tiempo razonable a una persona que se le haya perdido algo por si él lo está buscando todavía. ¿Cuánto es el tiempo razonable? No explica, pero me imagino que tiene que ser por lo que andés buscando. Imagínate que vamos a volver a poner un bote. Se hundió un bote. El dueño sabe dónde está el bote, pero se hace difícil todavía subir ese bote. Pues ese bote no está perdido. El dueño sabe dónde está ese bote. Es que todavía no tiene el tiempo suficiente para subir ese bote. Aunque tú hayas encontrado ese bote, ese bote no es tuyo. No es como la gente dice, yo le encontré el bote mío. No, no, no. La ley dice que tú tienes que darle un tiempo razonable al dueño para para que entonces tú puedas reclamarlo para ti. Eso es lo que dice más o menos la ley, pero también la ley dice de esta manera. Una vez que tú reclamas lo que esté perdido, si tiene algo ilegal, vamos a suponer si tú reclamaste ese barco para ti y cuando rescataste ese barco, ese barco tiene drogas allá adentro, tú eres responsable de ese barco con droga. Ten cuidado con esto porque la ley es bien específico y la ley dice que si tú lo reclamas, tú eres el dueño, tú eres responsable de eso. También dice que si tú reclamas algo y resulta ser robado, tú también eres responsable de eso. Tienes que tener cuidado con lo que estés reclamando, que no te vayas a meter en problemas porque la ley es bien clara. Seguimos con la ley de barcos abandonados. Mira, la ley de barcos abandonados es bien específica y esta es la ley que te puede que te puede meter a ti en problemas enormemente. La ley, la ley de barcos abandonados dice que todo barco, todo navío que sea de guerra pertenece a los Estados Unidos. Todo barco que esté desde la orilla a tres millas hacia afuera. Cualquier barco que esté hundido desde la orilla a tres millas hacia afuera y sea un barco de guerra es de los Estados Unidos, aunque ellos no sepan dónde está. Y es bien claro la ley que dice que si te cogen saqueando ese barco o destruyendo ese barco, te pueden poner multa y hasta preso puedes ir. En el caso que ellos dicen barcos de guerra, estamos hablando de galeones, estamos hablando de barcos de la guerra hispanoamericana. Todo lo que tenga que ver con alguna guerra pertenece a los Estados Unidos, aunque el barco no sea americano. Así que me caiga la mente, aquí tenemos el Antonio López, que es un barco de guerra y la gente se pasa buceando ahí llevándose cosas. Cuando dice barco, el avión que está en Aguadilla cae en esa ley, porque aunque no es barco, pero está hundido y es militar. Y la gente se pasa llevándose cosas de ese avión, que no sé por qué, porque eso se va a podrir rápido. Una vez que coja aire, todo eso se pudre. No sé, se cojo a las cosas y no saben lo que están haciendo. Pero si te cogen, te van a echar la multa a soltar y hasta preso puedes ir. Y yo personalmente conozco una persona que fue presa por algo parecido. Cuidado con estas leyes, que mucha gente se cree que yo le encontré el mío. Eso lleva años ahí, nadie lo ha reclamado. Antes de tocar algo, estás seguro de lo que estás haciendo y estás seguro de que tú sepas las leyes bien, porque las leyes son bien claritas y los americanos nos relajan. Estas leyes, aunque dicen de Puerto Rico, estas leyes, una copy-paste de las leyes de Estados Unidos. Y todo esto lo protege las leyes federales. Mira, te tengo dicho, mejor míralo, tírale fotos y déjalo ahí. Vamos a dejarlo aquí. Solamente quería hablarte de estas tres leyes, porque todo el mundo se cree que esto es bucear y me lo encontré y me lo llevé para casa. Sí, hay mucha gente que se lleva las cosas para la casa, pero si te cogen, las vas a pasar feitas. Espero que me hayan entendido. Buenas noches.